saludos amigos espero que esten muy bien bueno les comento que hace poco he adquirido una tarjeta de video no es nueva generacion ya que es una HD 61970 de 2GB GDDR5 la cual voy a poner a trabajar conjuntamente con un procesador que hace tiempo que lo estoy usando es un i3 de segunda generacion es un modelo 2100 que corre a 3.1 GHz voy a estar probando con una serie de juegos de todas maneras si quieren pueden hacer la peticion mas o menos que juego les gustaria que esten probando me gustaría he estado descargando DOOM el ultimo que salio en 2016 actualmente tambien estoy descargando year of war 4 esta bastante el unico que salio para pc fue la primera version y despues las demas las sacaron para ipotes 60 y ipotes 4 que otro juego estoy descargando creo que puse a descargar uno de Devil May Cry y bueno iré probando otra serie de juegos creo que voy a descargar tambien el GTA V ah tambien descargue este nuevo Fortnite voy a estar luego descargando el Battlefield 1 que es un juego bastante interesante y bueno pensé que he estado bastante alejado del canal este tio por cierto compre esta camara para ir mejorando un poco la calidad y me falta comprar una USB tengo pensado comprar un microscopio USB para continuar con el video lo que es la parte de la reparacion de las canaimas evidencia por lo menos la actualizacion de video cambio de logboard flasheo de la modelo esta de del profesor la F10 MI2 ah bueno quería comentarles que si no te has suscrito al canal espero que te suscribas voy a estar tratando de subir mas contenido al canal y bueno como veran estoy aca en el taller actualmente lo cual se me dificulta un poco tambien subir contenido constante de otra manera voy a tratar de de como les dije ir subiendo mas videos y tratar de que sean de la mejor calidad posible ehm actualmente bueno estoy aca haciendo una serie de reparaciones en el taller y bueno espero verlos en en mi proximo video y bueno recuerda suscribirte al canal regalarme un me gusta y cualquier cosa bueno cualquier duda dejamelo aca abajo en la en la caja de comentarios para yo cuando tenga un chance lo mas breve posible responder tus inquietudes nos vemos en el proximo video y espero que tengan un excelente fin de semana hasta luego y 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